Hay uno pasado Mirad este, que bonito Bueno, le han trao Algún escarabajo Pero bueno Ya lo aprovecharemos Y mirad por aquí Este bonito Este que le ha metido un tarisco O así parece Perfecto Que bonito Buah, espectáculo Buah Maravilla Buah 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 Y mirad este que color, que color hace un acogido, mamma mía, y vaya a pie, espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! Mirad, ahí hay una pelotita, reticulados. ¡Buah! ¡Buah! Mirad que cerrado está el bosque, mirad estos reticulados aquí, y mirad que parejita hay. ¡Buah! Maravilla. Y este, y mirad. ¡Buah! 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 ¡Buah!